Música De parte de todo el equipo de Chevrolet La Piedad queremos dar la bienvenida Pues hay mucha gente que nos acompaña desde diferentes ciudades Nos da mucho gusto, creo que el motivo lo amerita La presentación de la nueva Cheyenne, la nueva Silverados Para nosotros que estamos en los coches todos los días Pues es como un día de fiesta, ¿no? Y nos da mucho gusto hacerlos partícipes de este evento, ¿no? Estamos galardonados, primero que nada con estos cortes que nos están preparando Para esto invitamos a estos parrilleros profesionales de Guadalajara Sean bienvenidos y espero que disfruten mucho el día de hoy Gracias, señor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!